Yo voy a jugar un colofos Un colofos Tú no te apures Un colofos Un colofos Un colofos Un colofos Un colofos Un huérfano Yo estoy haciendo nada malo Yo estoy haciendo nada malo Yo te hice ya Si sobraron Más que mi cabello Un colofos Un colofos Un colofos Vamos a ver Aguanta 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 Pasa ese agachador Me subo Si Pero es que No Se presenta aquí Por eso Doblando la espada Para atrás Si Pero Fuerte Aguanta Aguanta No 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 Esa ni un pedillo Esa ni un pedillo Esa ni un pedillo Pero que La pise La pise La pise ¡Ya vete!